¡Qué susto, joder! Bueno, pues estamos en nuestro sexto día recorriendo Islandia y hoy hemos levantado en el pequeño pueblito de Seisdisfejordur Bueno, voy a poner el nombre por aquí porque es imposible pronunciar como muchos otros nombres de Islandia y la verdad que tengo que reconocer que ya empieza a notarse el cansancio son muchos días durmiendo aquí en esta furgonetilla que tenemos aquí detrás y aunque estamos durmiendo bien y tiene calefacción y no estamos pasando demasiado frío aunque por las noches llegan las temperaturas a menos 5 grados de temperatura pues oye, son muchos días en la carretera y ya se empieza a notar en el cuerpo no obstante, hoy vamos a poner camino al norte de Islandia rozando el círculo polar ártico y nos esperan unas cuantas horas de coche para llegar hasta allá y esperamos que con un poquito de recompensa si llegamos en tiempo nos vamos a poder pegar un baño en aguas azules geotermales así que nada, vamos a ir a por la carretera ahora mismo y a ver si podemos hacer alguna parada también en alguna cascada bonita y os voy enseñando como siempre, ¿vale? venga, adentro, hasta ahora Seidis Fjordus es uno de los pueblos más bonitos de Islandia y por ello comenzamos nuestro día recorriendo sus pequeñas calles rodeadas de casas de colores es además un pueblo conocido por sus productos artesanales así que si tienes ganas, este es el lugar perfecto para hacerte con un auténtico jersey de lana islandesa mira, ¿alguna vez habíais visto una rotonda para barcos? pues nada, había que venir a un pueblito de Islandia para poder verla así pueden girar y entrar a todas las casitas que están aquí alrededor del puerto en ahí curioso Tras coger la furgo nos adentramos de nuevo en los fiordos del este de Islandia recorriendo lo que para mí son sin duda uno de los paisajes más impresionantes de la isla además por el camino tuvimos la oportunidad de visitar Gufufos una pequeña cascada que estaba impresionante con sus enormes estalactitas de hielo a unos pocos kilómetros de distancia se encuentra otra cascada aún más grande pero nada más llegar nos llevamos un buen susto vaya mini infarto que me acaba de dar joder, se me han caído las llaves de la furgo estábamos caminando ahora camino de la cascada que es una ruta de unos 30 minutos, unos 3 kilómetros caminando y se me quedaron las llaves por el camino, se cayeron y hemos tenido que dar la vuelta a la que estábamos buscando y ya pensaba que hayan fastidiado las vacaciones pero bueno, justo antes de llegar a la furgo que es aquí donde estaba aparcada a los 10 metros debía empezar a caminar, se me habían caído y las hemos recuperado, así que bueno, vamos a intentar volver otra vez a subir hasta la cascada, esta vez con las llaves os voy contando desafiando el cansancio acumulado tras varios días sin parar y durmiendo poco nos aventuramos en busca de nuestra segunda cascada del día comparado con otros lugares de Islandia que están llenos de turistas como nosotros aquí estábamos completamente solos, no nos cruzamos con nadie en todo el recorrido bueno, ya que después de recuperar las llaves nos hemos decidido a volver a subir aquí hasta la cascada os voy a contar un poco la leyenda que existe sobre este lugar y es que dice que detrás de la cascada hay una enorme cueva que ahora mismo está protegida por una pared de cristal en la que se esconde una troll en la que algunos días se puede ver incluso como cocina alguna de las ensilios que utiliza supuestamente entre el agua además otro dato muy curioso es que esta cascada, la cueva que tiene conecta con la cascada de la que estuvimos antes que está casi a dos kilómetros de distancia y también cuenta la leyenda que algunos islandeses han dejado un gato dentro y han sellado la puerta y lo han visto salir por la otra cascada a dos kilómetros de aquí así que un montón de cositas interesantes sobre estos lugares y que tienen muchísima, muchísima historia en la cultura local pobre gato pobre gato ostras, es verdad, la verdad que sí, pobrecito gato ahora tengo que buscar algo de comer que hace demasiado frío, demasiado viento y ya me estoy quedando al lado bye bueno pues una parte fundamental del viaje es conseguir suministros de comida y de bebida y evidentemente la forma más barata y fácil de hacerlo es como en casa yendo al supermercado aquí en Islandia hay varias cadenas de supers y las dos que más conocemos son tanto bonus como neto bonus hemos encontrado que es la más barata en cambio neto como que tiene más productos y sobre todo más diferentes, más variedad y parece que de un poquito de mejor calidad así que nada, vamos a ir a comprar ahora y me acompañáis para enseñaros lo que podéis encontraros bueno mira que curioso que en el super te venden ya directamente la lana oye pues mira, por si te entran ganas de hacerte tu propio jersey islandés o unos calcetines o un gorrito y sabes como hacerlo oye la verdad que no está tan mal ostras, mira que selección que curiosa algo muy típico de aquí de Islandia también es el pescado seco bacalao lo dejan secar y después lo parten en tiras y lo venden como si fueran snacks salados y te lo puedes comer ya directamente de la bolsa como si fueran patatitas tienen un montón diferentes incluso enteros bueno evidentemente el problema aquí es que la mayor parte de los productos están en islandés así que un pequeño truco que tenemos es utilizar mira acá va aquí la aplicación de Google Translate que te da la opción de utilizar la cámara entonces si pones de islandés español y pulsas la cámara puedes hacerle una foto al texto y automáticamente te lo va a traducir al español perfectamente para que lo entiendas es como magia te lo trae directamente de la bolsa tío genial así que nada ya no tienes excusa para no entender lo que ponen las etiquetas incluso en Islandia apúntalo vale hemos cogido unas patatitas plátanos chocolate negro unos platitos desechables de papel 15 huevos unas fresas toallitas 1, 2, 3, aguacates un paquete grande de arándanos y dos paquetitos pequeños de latas de leche de coco precio total ¿cuánto crees que es? lo más caro las patatas mentira lo más barato de hecho las patatas lo más caro la fruta, la verdura y todas estas cosas sanas que quieres comer para poder sobrevivir al frío irlandés pues todo eso a precio de oro no sé quién pondrá los huevos en este país pero en vez de las gallinas yo creo que lo ponen los unicornios bueno pues son 43-45 euros al cambio no está mal aquí lo de los precios de la comida la verdad que se pasan un poquillo pero bueno es lo que tiene Islandia lo mismo pasa con la gasolina así que sí, sí bueno la gasolina es otro cantar es lo que hay vamos a colocarlo y venga nos vamos qué hambre, qué hambre chao, chao tras un par de horas por carretera nos despedimos por completo de los fiordos del este para adentrarnos finalmente en los paisajes del norte de Islandia nuestra primera parada en el norte fue la cascada más potente de Europa que se encontraba oculta entre los paisajes escrapados y helados en este punto es donde de verdad empezamos a apreciar nuestra ropa de montaña ya que las temperaturas de apenas 2 grados parecían mucho más frías por el viento tan fuerte y constante desde la distancia se podía oír la fuerza del agua entre las ráfagas de viento bueno pues después de dos horitas de coche hemos llegado hasta Tetifors una de las, bueno supuestamente la cascada más potente de Europa y que vamos a ver ahora se nota un montón el cambio de paisaje estamos ya cerquita del círculo polar ártico y se ve que veníamos rodeando casquetes de nieve de las montañas y ahora hace un frío que pela aquí también así que nada, nos llevamos a la cascada y luego con un poco de suerte vamos a llegar a tiempo para darnos un bañito en aguas geotermales ácidas así que la verdad que después de esto va a estar bien merecido Tetifors con sus más de 100 metros de ancho y cientos de metros cúbicos de agua por segundo es una de las cascadas más potentes e impresionantes de Islandia la verdad que intimida un poco y el camino para llegar hasta ella es por momentos peligroso pero sin duda uno de los destinos que no te puedes perder si estás recorriendo la Ring Road nosotros de repente estábamos cambiando como a otro planeta y es que cuando nos acercamos a la zona del lago Maybatten los paisajes cambiaron por completo pasamos del blanco y negro de la roca volcánica y la nieve a un color naranja casi marciano de donde los suelos desprendían humo y un fuerte olor a sulfuro no obstante, nuestro plan para el resto del día no era adentrarnos en esos paisajes sino más bien disfrutar de una de las maravillas que se han creado en ellos al igual que el famoso Blue Lagoon en Maybatten también existen unos baños termales donde la gente desaparece entre el humo y el agua de color azul intenso la verdad que no se me ocurre un mejor plan para terminar este día repleto de largas caminatas bueno la verdad que vaya pasada de sitios es increíble pensar que estamos a 4 grados de temperatura fuera y aquí el agua está entre 39 y 41 además mira que azul intenso tiene el color de este agua es debido a que este manantial en concreto no es de forma natural sino que es agua que trasladan de la central geotérmica que está aquí al lado es el mismo caso que en el Blue Lagoon donde el agua también es de este color azul turquesa parezco una cabeza flotante en plan una cabeza que sale no se mueve el cuerpo pasamos la noche en el Camping Bogar a las orillas del lago Maybat la verdad que es un verdadero lujo poder despertar cada día en un lugar distinto moviéndonos sin parar por los impresionantes paisajes de Islandia tras otro desayuno más nos pusimos de nuevo en marcha hacia el punto más al norte de la isla bueno pues estamos en nuestro séptimo día recorriendo Islandia en autocaravana y hoy nos hemos levantado a las orillas del lago Maybat una de las localizaciones más al norte de Islandia y conocida también por su alta actividad geotérmica ayer lo pudimos comprobar ya bien dándonos un bañito en los baños que la verdad que era una auténtica pasada hostia que susto joder el troll el troll de la lava oye eso no se hace madre mía tú quieres que me caiga por nuestros agujeros mira de verdad eh bueno como os iba diciendo antes de que casi me diera un infarto y me cayera por uno de los agujeros de la lava es que toda esta zona tiene una alta actividad volcánica geotérmica y es lo que vamos a ver hoy diferentes lugares en los que vamos a ver el impacto de la lava y de la actividad volcánica han tenido en el paisaje de Islandia así que nada después de explorar un poquito toda esta zona cogeremos la camper y nos dirigiremos continuando por nuestra ruta alrededor de Islandia así que nada os voy a enseñar más vale chao chao comenzamos el día adentrándonos en lo que es seguramente una de las aguas geotermales más increíbles de Islandia escondidas dentro de un antiguo túnel de lava antes de los años 70 era un lugar muy común para darse un baño ya que el agua se mantenía a unos 42 grados de temperatura no obstante debido a las erupciones más recientes el agua se ha calentado hasta temperaturas extremas y ya no es posible meterse dentro no obstante solo el poder observar lugares como este hacen que nuestro viaje merezca la pena no muy lejos pero esta vez en la superficie se encuentra otra zona de alta actividad geotérmica donde las enormes columnas de humo salen de entre la tierra cuando dicen que Islandia parece otro planeta estoy segura que se refieren a lugares como este creo que es lo más parecido a caminar por la superficie de Marte el olor a sulfuro decana hasta los huesos y los minerales de colores por piedras y suelo muestran lo que se esconde por debajo de la tierra continuando nuestro camino hacia el norte nos topamos con un enorme campo de lava con las formas más extrañas que nos podíamos imaginar existen varios caminos para recorrerlo y nosotros como no nos aventuramos al más largo y complicado no obstante esto nos llevó a atravesar varios de los arcos de lava y adentrarnos en el pequeño bosque que le va ganando terreno a la piedra volcánica poco a poco los paisajes empezaban a cubrir de nuevo con nieve y no era para menos ya que después de tanto conducir nos estábamos acercando al círculo polar ártico poco a poco vimos como los lagos empezaban a congelar las temperaturas a bajar y la vegetación se hacía cada vez más escasa después de una parada rápida para comprar unos jerseys islandeses llegamos a guadafos una de mis cascadas favoritas del viaje bueno en realidad son cinco cascadas que se juntan para crear este paisaje que parece casi de película la verdad que islandia no ha dejado nunca de sorprenderme bueno pues estamos lo más al norte que vamos a llegar en nuestro viaje aquí estamos en la puntita de uno de los fiordos del norte de islandia rozando el círculo polar ártico por ahí al fondo en algún sitio está Groenlandia el polo pues por allá también al fondo vale me vuelo para afuro que hace un frío que pela como os podéis imaginar y he salido sin chaqueta pero bueno lo más al norte que vamos a llegar el día estaba llegando a su fin mientras nosotros nos seguíamos aventurando por las cada vez más estrechas carreteras del norte del país lo bueno de viajar en mayo es que los días son extremadamente largos y aunque aún estábamos en busca de nuestro camping a las 10 de la noche tuvimos luz de sobra para disfrutar de los impresionantes paisajes que nos rodeaban nuestra aventura por islandia estaba llegando a su fin pero aún nos quedaba lo que probablemente era la mejor parte del viaje adentrarnos en la península de Snyfelnes pero bueno es hoy a mañana que ahora nos tocaba descansar y y y y y y y y